Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Y lo saludamos a Víctor Bravo, responsable de Segur Plus. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Bueno, vandalismo es el tema de hoy. Es amplio. ¿Por dónde arrancamos? Es amplio, sí. Un poco para tener una visión de lo que es el tema de la gravedad de esta palabra. Bueno, podemos ir un poco a los orígenes históricos. Allá por Roma, con la destrucción de Roma en el año 400, los vándalos, que eran de origen germánico, generaron una destrucción total de lo que fue el Imperio Romano de más de casi 4.000 años. Y empieza toda una etapa de oscorantismo histórico que terminó con la que era la Roma clásica. O sea, esto es para ubicarnos en contexto de la gravedad de lo que puede generar el vandalismo. El vandalismo tiene como vehículo generalmente la violencia y, bueno, es una actitud o una inclinación a la destrucción de los bienes públicos o privados y que no hay ningún tipo de respeto sobre la propiedad ajena o de nuestros vecinos. ¿No es cierto? Para tener una idea, en lo que es la provincia de Buenos Aires, en estos cinco meses hubo más actos de vandalismo que en todo el año 2018. Los actos de vandalismo son muy frecuentes y, bueno, generalmente lo conocemos en colegios, pero también se da mucho en trenes, en grafitis, en pintadas, en daños a espacios públicos, árboles, estatuas, pinturas. Es realmente muy amplio el tema de este daño que se realiza a propiedades sin ningún tipo de concientización. ¿No es cierto? Correcto. A partir de esta estadística que usted plantea, ¿no?, que en la provincia de Buenos Aires en este último tiempo bueno, ha habido más actos de vandalismo que en tiempos anteriores. Precauciones, porque depende del lugar, obviamente serán las precauciones que podemos tomar y otras que lamentablemente quedamos un poco, bueno, a ver qué pasa. Sí, Claudio, mira, el tema en criminología habla de lo que es la teoría de las ventanas rotas, capaz que alguna vez se han leído, de Ruf Dolph Giuliani, que fue el que la implementó allá por 1995 en Nueva York. Y creo que es un poco lo que mejor nos sitúa en este tema puntual. O sea, la teoría de las ventanas rotas es cuando las barreras de la ciudadanía se relajan y los actos vandálicos no se les da una inmediata solución por parte de lo que son las políticas del gobierno. Por ejemplo, ocurrió que en edificios que se rompió una ventana y no se la reparaba rápidamente, obviamente se seguían rompiendo ventanas, el edificio era ocupado y terminaba generalmente con un incendio con actos de vandalismo. O sea, el que si rápidamente no se va y se recupera esa ventana o si en la vida pública se deja basura y sé que es un caso que está ocurriendo, en Buenos Aires yo lo vi esta semana, es terrible lo que pasó y se deja más basura, después va a venir un restaurante, va a sumar cada vez más. Entonces, esto aunque parezca irreal, lleva hasta el grado de cometer homicidios graves. O sea, si uno inmediatamente toma una resolución, se ha estudiado que las posibilidades de vandalismo bajan. O sea, es una cuestión ciudadana, es una cuestión cultural, que los educadores lo hacen y lo consideran que desde edad temprana los chicos tienen que tener un valor sobre lo que es las conductas antisociales, tratar de corregirlas y que se vuelva otra vez a los derechos de cada uno. Usted marcaba en algún momento lo que tiene que ver con grafitis y, bueno, quizás en esta altura del año se ve desde algunos grupos o agrupaciones juveniles de estudiantes o lo que sea que realizan algún tipo de pintadas y también, bueno, de alguna manera ratificando lo que usted decía en el sentido que muchas veces donde queda una pintada varios días viene otra nueva pintada y termina, digamos, toda la pared pintada, ¿no? Esta teoría. Esta teoría es así y, bueno, si me permiten contar un ejemplo, por 1966 se hizo el primer descubrimiento que llegó a la luz, se hizo en el Brown, que en ese momento estaba con muchísimo, mucho delito y muchísima pobreza en Manhattan, en Nueva York. En el Brown se pusieron dos vehículos totalmente iguales, sin patentes y con el capó levantado en el Bronx y en Palo Alto, en California. Palo Alto es una ciudad de mucha afluencia y a la vez tiene muchísimas universidades. En el Bronx el vehículo, que aparentemente estaba abandonado, en dos días tuvo una devastación absoluta, se lo desguazó y no quedó absolutamente nada, hasta se incendió. Y en esta zona de universidades el vehículo estuvo 10 días sin que absolutamente sufra ningún tipo de daño. O sea, más allá, estas son pruebas que se han ido haciendo de años y tiene que ver con esto de las teorías de la ventana rota donde una actitud de indiferencia conlleva a delitos mayores. Y esto está muy estudiado por la criminología, hay algunos detractores, pero en general Rudolf Yulano logró bajar la tasa de homicidios casi a un 40% en esos años que él estuvo, sobran dos gobernaciones, del 95 hasta el 2001 más o menos. Acá me mostraba Rodolfo en una imagen de Google Street, donde efectivamente en una casa sobre Belgrano, acá en Tandil, que da la sensación de haber quedado abandonada a partir de la cantidad de grafitis, como el frente, la casa siguiente también, porque como que se extiende, da la sensación de una casa abandonada, más allá de que lo esté o no, pero efectivamente vandalizada a partir de la cantidad de grafitis, uno, otro, 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 quizás si se hubiera borrado el primero, el resto no hubiera ocurrido. Y hasta cómo se ha extendido hasta casas vecinas, que no está abandonada. Exacto, esto es que primero se inicia con los grafitis, se da la sensación de abandono, se ocupa la propiedad y eso puede conllevar a no solamente dañarla absolutamente todo, sino terminar un incendio, cosa que también las coberturas de seguros lo tienen cubierto en algunas coberturas adicionales al tema del vandalismo, malevolencia, está incluido y es muy bueno que el cliente cuando adquiere una póliza consulte si el vandalismo, que es muy común en todos los macetas, también hay que ver si la cobertura lo alcanza, que, y en el tema de las alarmas, nosotros lo que vemos es que muchísimas veces no se roba, pero sí se hace daño. Sí hace daño, claro. Y en algunos casos termina con un incendio, porque para alumbrarse, para ver o para cometer el ilícito, si bien el ilícito en el código penal es como una falta o puede ser un delito grave, está penado desde 15 días a un año, pero está tomado como una falta y generalmente no se llega a dar la pena que le corresponde. El tema de las cámaras ayuda a, digamos, primero me imagino a la identificación, de hecho recuerdo en la avenida Santa Marina, ahí donde comienza Santa Marina, un daño que habían hecho con macetas que había en un restaurante, una pizzería, bueno, las cámaras de seguridad lograron identificar a las personas. Ahora, ¿también sirven las cámaras a modo de disuasión? Pero totalmente, inclusive cuando la persona que va a realizar esto, porque a veces nos preguntamos por qué hacen esto, a veces dicen que por una cuestión solamente de aburrimiento, otras veces es por provocar un daño a tercero, otras veces por ver una reacción de qué fue lo que pasó. Pero generalmente cuando la persona que va a intentar algún acto ilícito se ve reflejada en un monitor o nota la presencia de las cámaras, es prácticamente llega a, en algunos casos, ¿no? Porque ya hemos visto que roban sin ningún tipo de inconveniente, pero puede ser una herramienta de disuasión. Mire lo que es el medio de comunicación, recién hacíamos referencia a una casa de calle Belgrano, llena de grafitis. Dice, es la casa de mi papá, Héctor, se llama. Dice, está cansado de pintar y que le estropee en el frente todo el tiempo. Ya hizo el descargo con el municipio. ¿Cómo, digamos, es vandalizado ese frente, momento a momento, ya como que bajó los brazos? Bueno, eso es lo que decíamos. Cuando las barreras de la ciudadanía se relajan, esto generalmente se potencia y se contamina cada vez más. Por eso se requiere no solamente una actitud del gobierno, sino una actitud de la ciudadanía, de los educadores, como para que tengamos todos un panorama un poco más exacto de la gravedad de lo que es el vandalismo. Bueno, decíamos lo de Roma. Fue el inicio de años de oscuridad en la historia, cayendo la Roma clásica, ¿no? Cayó toda una era que fue importantísima en el Imperio Romano y vinieron los bárbaros o los vándalos. Y no se sabe qué pasó desde el siglo VIII hasta el XII en Europa. Víctor, clarísimo. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio. Víctor Bravo, titular de SegurPlus. Si usted quiere asesorarse en seguridad, bueno, toda la información ahí en SegurPlus. Aquí van todos los datos para ubicarlo a Víctor.